Aquí tenemos la grabación De la Silvia Con el invitado Yo le pongo a René porque No se me ocurre otra cosa por el momento Aquí está viendo donde está Silvia no se le quita de encima Ha estado siguiendo todo el rato Desde que lo eché ya lleva un buen rato acá Pues mira acá ya están los pececitos Y acá están estos dos Al rato les pongo la fuentecita Para ver que tal interactúa Silvia no se le quita de encima Nada más lo persigue Lo persigue Está bien contento Mira aquí Se ve mejor con esta cámara Que la mía se ve horrible Están quita como están Relativamente pequeño Él ha estado Buscando que comer Ya muerde las piedras Ya muerde las hojas El cable ya va Piensa cuántas veces que lo muerde Pero a veces duro no le pasa nada Mira Tratando de Capturar un pez Lo logró Su primer pez Se lo comió Bueno el primero que le veo Que la verdad no le había visto No lo había visto Mira ahí está ¿A poco no tropece? Mira Mira Qué bonitos Ahí va a morder De hecho a veces le encanta A Silvia Es la cola de caballo Mira Silvia se ha encargado De destrozar la cola de caballo Creo que sí también le gustó A él Mira Pues el reporte por el momento Está feliz Y sigue cazando Quer ya ¿Qué? ¿Qué?